Con motivo de la jornada electoral que se lleva a cabo en los estados de México, Nayarit, Coahuila y Veracruz, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral sesionó de manera extraordinaria la mañana de este domingo. Al presentar el informe, el secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina, refirió que el instituto dará puntual seguimiento al desarrollo de las votaciones en las 34.094 casillas electorales aprobadas por los consejos distritales del INE. Estamos en condiciones de informar que a las 9 horas con 50 minutos, el CIGE reportaba 18.408 casillas instaladas, que equivale al 53.99% de las 34.094 aprobadas por los consejos distritales. Jacobo Molina informó que en el Estado de México registraron 10.773 casillas, es decir, 57.90% de las 18.605 aprobadas, mientras que Nayarit registró 71 casillas, lo que representó 10.53% de las 1.624 aprobadas. Asimismo, indicó que, dada la diferencia horaria en el Estado de Coahuila, se reportaron 1.172 casillas, equivalente a 32.31% de las 3.627 aprobadas, en tanto que en Veracruz se habían instalado 6.273 casillas, equivalente a 61.39% de las 10.219 aprobadas. También nos permite informar que con corte de las 9 horas con 50 minutos se han reportado 31 incidentes, principalmente relacionados con cambio de lugar de casilla, con y sin causa justificada, propaganda partidaria en el interior o el exterior de la casilla, no permitir el acceso a representantes acreditados en la casilla, ausencia prolongada de un funcionario de la misma y obstaculización o interferencia en el desarrollo normal de la votación por persona ajena a la casilla. Son 31 incidentes, como ustedes saben, en un número que es muy pequeño en relación al total de las casillas que se están instalando en las seis entidades que tienen procesos electorales en curso. El secretario ejecutivo del INE recordó que la integración y ubicación de casillas es una atribución exclusiva del INE, derivado de la Reforma Electoral 2014, por lo que este domingo se dará seguimiento puntual al desarrollo de la jornada electoral y se informará periódicamente a la sociedad y actores políticos sobre su desarrollo. Cabe recordar que la jornada de este domingo contempla además las dos elecciones extraordinarias en los estados de Oaxaca y Tlaxcala. Con información de Araceli Rivera, Notimex.